Hola, ¿qué tal, jugones? Hoy toca video chorra, ¿vale? Disclaimer, este video va a ser muy tonto, extremadamente tonto, así que no te esperes ninguna revelación al final, a pesar de que el título pueda ser muy de clickbait, muy de, mmm, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué será? ¿Qué sorpresa me voy a encontrar en este video al final? ¿Qué podría ser? Pues va a ser una tontería como una casa. Advertido esto, dicho esto, este disclaimer, este aviso, pues puedes quedarte en este video si quieres, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Bueno, pues nada, ¿qué tal, jugones y jugonas? ¿Cómo estás? Espero que estés de maravilla, estamos aquí en la mansión lúdica, soy Jean, ya lo sabes, y tengo que confesar una cosa que odio de los amigos míos que juegan a juegos de mesa y que hace que jamás les vaya a invitar a mi casa. Hay una cosa, hay algo que no soporto, por encima de todo, una característica que tiene esta gente que hace que no los invites, que directamente tienen prohibida la entrada en mi casa. Y esa cosa, pues, te lo voy a decir, te voy a decir qué es, y podría, podrían, a ver, hay muchas cosas que me molestan, ¿vale? No me gusta que me muerdan las cartas, no me gusta que barajen así como enfrentando las cartas, eso da mucha rabia, sobre todo cuando no usas fundas, ¿vale? Si usas fundas, eso te da igual, pero eso no me gusta, no me gusta que me tiren la cerveza encima de los juegos, eso tampoco me gusta, ¿vale? A veces ocurre, pero bueno, tampoco me lo tomo muy mal lo de la cerveza. Pero no me refiero a nada de esto, no me refiero tampoco que sean groseros, no me refiero, bueno, a ver, tampoco me gusta que sean groseros. Pero lo que no soporto, por encima de todo, y hace que tengan esos amigos con esta característica, tengan vetada la entrada en esta casa, lo que odio, por encima de todo, es a los amigos que son alérgicos a los gatos. O sea, es que, de verdad, en serio, ya sé que es una chorrada, pero es que, hostia, me da mucha rabia, ¿eh? Tengo muy buenos amigos, y un par o tres, tampoco son muchos, que son alérgicos a los gatos, y la verdad es que da muchísima rabia el decir, hostia, tengo que ir siempre a su casa, y muchas veces me tengo que llevar cajotes enormes, como por ejemplo el Twilight Imperium, que está aquí, porque, bueno, ahí en ese caso, en el Twilight Imperium aún tiene un pase, porque la caja es enorme, pero es que el despliegue es muy grande, y en esta mesa no cabría, realmente. Pero da mucha pena más que rabia, realmente, no es que los odie, ¿vale? En el fondo, una parte de mí sí que os odia, si lo estáis viendo este vídeo, sí que os odia, especialmente Natalia, lo siento, te odio un poquito, un poquito, pero muy poquito. Pero te quiero más de lo que te odio. Pues esa da un poco de rabia, y me da un poco de pena decir, hostia, es que no pueden venir, yo que me he currado aquí, que si la mesa, que si la ludoteca, que si no sé qué, pues me da un poco de pena que no puedan venir nunca, tío, y es como, joder, qué mal. Y cuando haces planes con esta gente, pues da mucha pena, da como, hostia, nunca, nunca van a poder venir aquí a jugar, en fin. Bueno, pues nada, esta es la tontería que quería compartir contigo, pero es que realmente lo siento así, no sé si a ti te pasa, si tienes gatos, ¿qué opinas de esos amigos que tienen alergia a los gatos? Es como, joder, los gatos para mí son algo súper importante, ¿verdad que sí? Ni, están por aquí. Y no poder compartirlos, mírala, vente, vente, qué bonita. ¡Uy, va! Pues mira, aquí la tenemos, ¿ves? ¡Ay! Pues no te estoy cogiendo muy bien, perdona. Y no poder compartir esto con... Está aquí en plan, me va, la voy a dejar, pobrecita. Y ahora acaba de subir, viro atrás. ¡Ay, Dios! Que me hay que tirar el micro. Pues no poder compartir algo tan importante en mi vida como son los gatos, pues la verdad es que me da mucha pena. Pero bueno, ¿qué más le puedo pedir a esta gente? Es que... Pues no, ¡ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay!